Hola colegas y sexys, yo soy Rafi y te bienvenidos a un gameplay en Dragon Ball Raging Blast 2 Y voy a jugar un torneo mundial con los personajes antiguos de Dragon Ball Que lo dijo Gamushino Gameplay o Dragon Ball Multiverse Que los dos tienen unos canales curiosos, por cierto Los personajes antiguos me refiero como si fuese un torneo de los primeros Dragon Ball Goku, Krillin, Jansha, Tenshian, Shao Lo que pasa es que no hay personajes como en el Tenkaichi 3 en variedad para hacer un torneo así Así que voy a meterme a Vegetta y a Juan de pequeño Pero bueno, es eso, pero es curioso Voy a jugar el torneo con Shaos ¿Por qué? Porque me encanta Shaos Pero Shaos, sí, 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 Shaos Ahora Goku, Krillin, Goku Este traje, me la juego, me la juego, me la juego No me acuerdo que traje son, la verdad Piccolo, Piccolo es buena gente ¿Vos te recuerdas? Piccolo es buena gente, pero porque es verde ¿Quién es más? Krillin, Krillin también es buena gente Aunque es calvito, pero es buena gente La gente calva es buena gente, no, en verdad no Hay gente calva que tiene mala leche, vaya por Dios Ahí me dio Jancha, Jancha, no sé cómo se llama, creo que en Latinoamérica se dice Jancha también Tenshian, yo soy Chao, eh Recordadlo, diréis, Rafa está loco, te voy a coger, Chao Que es muy malo, no, 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 no Chaos en este juego está súper cheto, está súper rápido Pero muy, muy rápido A Gohan con este traje mismo, personalizado dos Y... Vegeta, Vegeta, porque es que no hay más personajes Si fuese el Tenkei Chitre, pues sí Pero es que en el Tenkei Chitre no puedo hacer torneo personalizado Es una putada Vale, ahí vamos, yo soy Chao, eh, recordadlo Termina hasta la música Aunque creo que voy a repetir esta música porque queda bien ¿Quién me toca primero? Gohan ¿Quién gana de estos dos? ¡Tenshian me ha ganado a Goku! ¿Pero qué? ¡Madre mía! Vale, bonita, bonita es música Esta música le pega a la batalla que vamos a poner ¿Qué se presentan los luchadores? Le voy a dar una paliza Bueno, mejor no, eh Ah, es verdad, estoy acostumbrado a jugar al... Al... Al Budokai Digo al Budokai Al Tenkei Chitre Y he perdido vicio en este juego, aunque no lo parezca Mira, me he tenchado, voy a luchar solo Si es verde, parece Pikachu Voy a compartir contigo con todo ¡Qué miedo, qué miedo! Quiero más fuerte, chao, Gohan Gohan, evidentemente Aunque... ¡Oh! Ya me he equivocado Ya me he equivocado Dices, Rafa, ya te he equivocado Ya me he equivocado ¡Pim pam, pim pam, pim pam! ¡Toma! Y Rafa, que no ha perdió vicio Bueno, eso parece Eso parece, pero sí que he perdió vicio Voy a intentar hacer el combo definitivo Que con chao creo que me acuerdo Lo más seguro es que no Y la caga y quede mal Pero creo que me acuerdo ¡Toma! Y pim pam, pim pam Creo que era así, así A lo mejor no, eh Que a lo mejor me equivoco ¡Ya! Vaya por la vencida Me esquiva ¡Oh, qué épico! Es que soy chao Es que soy chao Y como le hagan a Inmol el combo definitivo Es que no tiene nada que hacer Te dice Gohan Un Saiyan Un Saiyan No me acuerdo Vamos a hacer el combo definitivo Me lo tiene que salir ¡Oh, Dios mío! Vaya por Dios ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Soy chao, Gohan No puedes contra mí A ver, soy blanquito ¿Tú crees que vas a poder conmigo? Vaya por Dios Ya se me ha acabado A ver si en el siguiente mes El combo definitivo Aunque va a ser un combo Súper, súper largo Y ha quedado bastante épico ¡Ya! ¡No! ¿Lo tiro fuera de ring? No, no Otra vez con el poder oculto ¡Qué pesado, eh! Pesado No me gusta hacer técnicas normalmente Me gusta hacer combos Aunque con las técnicas queda mucho más épico Eso sí El final de chao, por ejemplo No me termina de agradar Porque... ¡Uy, qué buena! ¡Toma! ¡Ops! Ha muerto No me gusta el ataque final de chao Porque se suicida Le quitas mucho Sí, vale Le quitas mucho Lo que pasa es que te quita a ti toda la vida Y te deja con un punto Entonces si te da un golpe Te mata Y ahí pierdes Yo creo que es desventaja A menos que lo quieras matar de un golpe Cuando le quede, digamos Una barra O una barra y poco más Pero no ¡Yancha venció a Vegita! ¡En serio! ¡Krillin! ¡Oh, a Piccolo! Digo yo, bueno El torneo está totalmente al contrario De lo que pasaría en la serie Pero no pasa nada ¡Hostia, Tenchan contra Chaos! Esto sí que es una batalla curiosa, ¿eh? ¡Ah, me gusta! ¡Me gusta! Es curioso Voy a intentar alternar Una vez a la semana Ragging Blast 2 Y una vez a la semana Tenkaichi 3 Intentaré meter por el canal Algún gameplay adicional Como Super Dragon Ball Z O algún juego así más de Dragon Ball Curioso Como Budokai o cosas así ¡Eh, Tenchan! Vamos a luchar Mira qué guapo Es guapo, Chao Ya os digo Que está muy cheto Chao En este juego Muy fuerte Más que nada Porque es súper rápido Mira, eh La teca está ahí Estamos ahí haciendo los dos tontos Es que es tonto O sea, mira No te pides Me cago en 10 Mira, atentos, eh Es que es súper rápido Es súper rápido ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Oh, me ha parado! ¡Muy buena! ¡Oh! Esta música le pega Pega bastante Yo con Chao Siempre, o sea, cuando Ahora digo porque he perdido bici Pero yo con Chao Era muy, muy, muy bueno Pero muy, muy bueno O sea, súper Era el personaje que mejor se le daba Y no era broma Me lo cogí una vez en plan Para hacer la broma En plan, ja, ja Chao Y que va Era súper bueno Voy a intentar hacer el combo definitivo No me va a dar ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Te he esquivado ¿Ahora qué? ¡Pim, pam! Esto te voy a concentrarme ¿Vale, chicos? Que si no luego no me sale el combo definitivo No me salió ¡Me cago en 10! ¡No! No pasa nada No pasa nada Hay que preocuparse Porque no sale el combo definitivo Se puede volver a probar Y si no, pues Le pego las palizas de su vida Que también suele ser muy bonito ¡Pim, pam, pim, pam! Voy a morir Voy a vencer como Chao Como tu alumno No, tu alumno no Era amigo No era alumno Era amigo Y me salió ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Ja! Vaya por Dios Iba a seguir el combo Y lo tiro fuera de ring ¿Eso es todo Tenshan? ¿Qué pasa? ¿Que no eres fuerte? Esto Tenshan ¿Estás bien? Es que Chao Se ha vuelto súper fuerte Se ha metido ahí Se ha inyectado la vena Saiyan La sangre Saiyan En las venas Y entonces se ha vuelto tan fuerte Que vence a todo el mundo Lo mismo Chao y Tenshan Que no tienen lógica Que haya vencido a Goku Yancha Yancha, por Dios Menudos personajes que ganan Pero me gusta, me gusta Encima suena la música Del Final Vote Puta mola Que se llama Big Ed Fight Por si alguien la quiere buscar En Google o algo así Se llama Big Ed Fight Esta canción Y mola un montón Y no me salta el copyright Porque soy buena gente ¡Ah! Buena gente, Rafa Bueno, ahí voy A ver qué dice Ahora que lo pienso La escuela tortuga Y la escuela grulla De gran enemiga A que te reviento la cabeza Pringao Puede que seamos aliados Pero lucharé con todas mis fuerzas A que te reviento Escúchame Escúchame Eso no le puede decir A Chao, eh Chao, se vuelve loco Que te hace Chao, es chungo Venga Ven, ven Mira tú dices Chao, ¿de dónde saca los bloques? De la imaginación Vaya, me tengo aquí Iba a tirar un bloque Pero no tenía aquí ¡Oh! Me ha pegado Me ha pegado ¡Ah! No pasa nada Mira, le iba a tirar un bloque ¡A la cabeza! ¡Ah! ¡Oh! Me van a hacer un Kamehameha Lo que pasa que Chao, es que es inteligente No vas a poder conmigo No lo voy a hacer como definitivo Voy a jugar normalmente Y si le hago como definitivo Va a quedar demasiado fuerte ¡Oh! Cuidado, cuidado Que he huido pao Cuidado que he huido pao ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Toma! ¡Wow! ¡Qué épico, eh! Si es que No hace falta como definitivo ¿Me suicido? Venga, a mí ya suicida me lo voy a cargar ¿Qué hay imagen falsa? Toma, falsa ¿Qué hay imagen falsa? Toma No lo voy a dejar recargar Tú me tiras una bola Toma, toma, toma Y te la devuelvo por fringao Me pego una pata Le pego una pata El tío Este va a cobrar Se cree fuerte Yanchas Pero es que eso que ha dicho Es un insulto Que la escuela de Verási Antiguamente la escuela de la Gruya Y de la Tortuga En Dragon Ball Eran enemigas Era el maestro de Muten Roshi Vaya por ya que usa de Muten Roshi Y el don de Gruya Que eran rivales de jóvenes O Quiere como A ver quién hace como definitivo primero Creo que lo va a hacer él O a lo mejor no ¡Uuuh! Vaya Te he parado, ¿no? Y tú me has esquivado ¡Uuuh! ¡Uuuh! Que me pega, ¿eh? Tú dices que el ancha te pega Me ha quitado el gorro Que me vuelvo loco En verdad me he equivocado Me he puesto a recargar el combo definitivo Para ser el combo definitivo Cuando no Debería haberlo hecho O sea, tenía que haber ¡Uuuh! Le había esquivado, tío O sea, me había echado hacia atrás Quería hacer el super especial Pero me voy a hacer el combo definitivo ¡Uuuh! Me ha vuelto a dar Hay que ver que el ancha sea el rival más fuerte Que me esté tocando aquí en el torneo ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Qué tortazo se ha llevado! No caiga fuera del ring Que no quiero ¡Uuh! ¡Quieto, quieto! ¡Grande! Es que quiero matarlo con el combo especial Podría darle una torta buena ahora Lo que pasa es que quiero hacer el combo especial O sea, el combo especial Digo, el ataque final Que es una cogida O sea, una cogida Cogida de agarrarlo, ¿eh? No cogida de esto ¡Y se suicida! ¡Adiós, Tinchán! ¡Me da igual! Le está abriendo el pelo donde tú ves Y adiós ¿Veis? No le llegas a quitar dos barras enteras Y te quedas con un punto de vida Da igual los puntos de vida que tú tengas Así que No conviene mucho Eres más débil de lo que pensabas ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Lo que le ha dicho! Bueno Pues nada, chicos Aquí tenéis un torneo Como los antiguos Por decirlo así Como los personas antiguos De verdad que gracias a los que apoyan A todos los que se suscriben por Dragon Ball Y me siguen pidiendo Y recordadlo Que en los comentarios Podéis poner las batallas En el último vídeo que subí a Dragon Ball Las batallas que queráis en el siguiente vídeo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y gracias a los que apoyan Un besito Y los que les peguen un pinotazo al like De verdad que gracias Y en serio Nos vemos en el siguiente vídeo Y viva, viva, chao